Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mi y hoy comenzamos con el vídeo número 1 de este curso de Musescore. Como ya dije, vamos a empezar desde lo más básico. Y lo más básico es instalar, saber dónde buscar el software, descargarlo, ver las diferentes versiones que hay y ver las diferentes formas de bajar lo que podemos. Como sabéis todos, Musescore es un programa de código abierto y gratuito y lo podéis descargar, como ya digo, de forma totalmente gratuita desde su página web. Por tanto, nos vamos al ordenador y vemos los diferentes modos de descarga y versiones que hay. Como ya digo, Musescore lo podemos descargar desde su página oficial en musescore.org. Cuidado que también está la .com, pero esa es la plataforma para compartir partiduras. Para descargar el software es musescore.org. Como veis, automáticamente nos ha reconocido que estamos bajo un sistema operativo Windows y nos informa de la versión más nueva que hay, que es la 4.1.1. Recordad que en los últimos años teníamos la versión 3, concretamente la 3.6 fue la última que salió. En diciembre del año pasado, por navidades más o menos, salió la versión 4.0. Hace aproximadamente un mes salió la primera release importante, por así decirlo, que fue la 4.1. Y hace apenas unos días, debe ser que han visto algunos errores sobre la 4.1 y han sacado un parche menor 4.1.1. Por el momento nos vamos a centrar en la versión 4, aunque al final del vídeo también hablaremos de cómo descargar versiones anteriores. Y lo primero que tenemos que tener en mente es que tenemos dos opciones. La descarga normal, desde este botón que dice descarga gratuita, eso nos descargará tanto MuseHuff, que es un software que veremos en el próximo vídeo, como el propio Musescore. Y también tenemos la opción de descargar MuseScore sin esta otra aplicación llamada MuseHuff. Como ya digo, en el siguiente vídeo vamos a ver con más detenimiento cómo funciona MuseHuff. Por tanto, ahora vamos a descargar la versión que no trae MuseHuff. Es decir, es solo la instalación del software MuseScore. Hacemos clic sobre el botón de descarga y automáticamente en unos segundos comenzará la descarga. Lo descargamos en el directorio que prefiramos y en pocos segundos tendremos nuestra descarga completa. Y ahora es muy sencillo, simplemente debemos hacer clic sobre el fichero que hemos descargado para que se nos inicie la instalación. Y ahora el proceso es el típico de Windows de siguiente, siguiente, como se suele decir. Aceptamos el contrato de licencia, no sin antes haberlo leído. Elegimos el directorio que prefiramos, yo en mi caso voy a dejar el directorio por defecto. Y por último damos a instalar para que comience la instalación. Como vemos es una instalación bastante rápida, dependerá un poco del ordenador que tengáis. Y automáticamente tenemos ya nuestro software descargado. Si hacemos clic sobre este checkbox, directamente se nos arrancará la aplicación y si lo quitamos simplemente lo dejaremos instalado pero no se arrancará. En mi caso para comprobar que se ha instalado bien, lo voy a dejar marcado y voy a dar a finish. Y automáticamente vemos como ya se nos ha abierto el software de MuseScore 4, por tanto la instalación ha acabado satisfactoriamente. Cerramos por aquí y volvemos hacia atrás, cerramos también esta pestaña y volvemos a donde estábamos en un principio. Como ya dije en este curso voy a explicar tanto la parte de la versión 4 como la parte de la versión 3. Por tanto si no sabes cómo descargar la versión 3, decirte que aquí tenemos la opción de descargar una versión anterior. Hacemos clic sobre el botón y nos lleva a esta pantalla. En la parte superior volvemos a tener la descarga disponible para la versión 4.1.1 que es la que acabamos de descargar, tanto para Windows como para Mac y una versión del app Image que es propia de Linux. Igualmente aquí abajo tenemos según la distribución que tengamos de Linux varias descargas. De esto hablaremos en próximos vídeos de la descarga en Linux. Por ahora nos vamos a centrar solo en Windows. Y ahora bien desde aquí arriba donde dice versiones anteriores o directamente bajando a la parte de versiones anteriores y no soportadas vemos que tenemos una versión de Windows 7 o más nuevo que nos llevará a la versión 3.6. Si aún así quisiésemos una versión mucho anterior, es decir, las versiones 1, 2 o 3.2 que son muy antiguas ya, podríamos hacerlo desde este botón de aquí abajo. Nosotros vamos a centrarnos en la versión 3.6 que es la última release estable de la versión 3 y como ya dije en el vídeo anterior, una versión que seguimos utilizando una gran parte de la comunidad de Musescore. Como veis nos lleva a un repositorio FTP desde el que podemos descargar desde la versión 3.0.0, es decir, una versión de 2018 que tiene ya 5 años y si seguimos bajando podemos ver cómo están ordenadas todas las diferentes releases que han salido de la versión 3.0.0. En el caso de que queréis utilizar una versión 3, yo recomendaría bajaros la última, la 3.6 y concretamente una de estas tres. Para que sepáis un poco la diferencia entre estas diferentes 3.6.2, deciros que la primera y la tercera son los instaladores típicos de Windows con la diferencia de que la tercera está hecha para plataformas de 64 bits. Si no tenéis muy claro lo que es 32 bits y 64 bits, deciros que lo normal es que en ordenadores actuales ya todo sea arquitectura 64 bits, ya que el 32 es algo de hace ya 10-15 años. Sin embargo, si tenéis un ordenador todavía antiguo y sabéis que no admite arquitectura 64 bits, siempre podéis bajar la de 32 bits que es compatible tanto para ordenadores en 32 como en 64. Como ya os digo, lo normal en la actualidad es que sea 64 bits. De todas las formas y por si tenéis dudas, una pista para saber si vuestro ordenador es de 32 o de 64 bits es ir al panel de control desde inicio, panel de control y en el apartado sistema, tipo de sistema, podéis ver si el sistema operativo es de 32 o de 64 bits. Por último, este instalador del medio que pone paf.exe es para indicarnos que es una versión portable. ¿Qué significa portable? Significa que realmente no vamos a instalar el software de Musescore en nuestro ordenador. Sería como una aplicación que se ejecuta sin la necesidad de estar instalada. Imaginaos, por ejemplo, que no tenéis privilegios para instalar software en vuestro PC, lo normal es que sí deberéis poder usar igualmente una versión portable, ya que como digo, no instala nada. Sería simplemente descargar, hacer doble clic y empezar a utilizar el programa. Y por último, ya volviendo a la pantalla en la que estábamos, simplemente deciros que si queréis aún así una versión mucho más antigua, podéis hacer clic sobre este tercer link. Como bien dice aquí arriba, versiones anteriores y no soportadas. Y aquí podéis encontrar versiones mucho más antiguas, Musescore 1.1, 1.2 hasta la 3.2, que es la última que se guarda en este repositorio FTP. Y nada más, sé que es un vídeo muy facilito, que prácticamente casi todo el mundo a día de hoy sabe instalar un programa en Windows, pero bueno, de esta forma también hemos podido ver los diferentes tipos de instalación que hay y sobre todo encontrar dónde están las versiones antiguas, ya que no es tan intuitivo como puede parecer. Como siempre, animaos a suscribiros, a dejar vuestro like, vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de MUSEHAF. ¡Hasta pronto!